Hola, estoy tratando de reparar esta paloma que tan solo tenía esta parte del ala y esta que estaba rota. Entonces la pegué, esta, la pegué y con una masa que hice, con una pasta que hice, porque no he podido salir a comprar la pasta DAS, hice una con harina y azúcar glas. Le di la forma y la voy a pintar. Voy a esperar que se seque esta pintura para igualarle el tono de gris, así que si se pueden reparar las cosas rotas. Nos vemos en el próximo.